Chicos, qué bueno que siguen explotando sus ideas con nosotros y ahora les voy a platicar del Holi Festival of Colors. Fíjense que en la India tienen una forma muy especial de recibir la primavera y se trata del Holi, un festival que hacen año tras año durante el cual con polvos coloridos todo mundo se impregna de otras tonalidades que no tienen que ver con su piel, pero así los divierte muchísimo. Ahora, los hindús no solamente celebran la primavera con este festival, sino también la lucha del mal contra el bien, en la que el bien, por supuesto, gana. Durante esta fiesta, las personas se lanzan polvos de colores llamados gulal. Vamos a verlo en el siguiente video. Solamente durante ese día las personas en la India se olvidan de cosas banales como la clase social, que si tú tienes más, que si yo tengo menos, las religiones, el color de la piel. O sea, todos, todos se vuelven exactamente igual. Multicolores. Ahora, chicos, vámonos a la ciencia de lo cotidiano. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las aves cuando se paran en un cable de luz jamás electrocutan? Aquí la respuesta. Veamos el siguiente video. Lo que pasa con las aves es que no brindan un camino alternativo para que se mueva la electricidad, como los seres humanos cuando tocamos dos cables de alta tensión. En el caso de ellas, pues solamente se quedan sobre un mismo circuito. De esta forma, la electricidad corre en la misma dirección y no tiene manera de moverse y por eso no se produce ningún tipo de descarga. Amigos, vamos a ver ahora el tutorial del día. Y hoy en el tutorial del día les voy a enseñar a hacer una lámpara casera, pero como siempre se lo quiero dedicar a los alumnos de la carrera de producción de televisión de Tec Universitario. Porque esta carrera es única a nivel nacional, solamente está aquí con nosotros en Tec Universitario. Por supuesto, contamos con excelentes profesores y grandes planes de estudio. Así que si quieren más información, se pueden comunicar a nuestros números telefónicos que están apareciendo en sus pantallas. Seguramente podrás encontrar muchísimas lámparas en el mercado, pero hay unas más caras que otras, unas más sencillas de encender que otras, unas con mayor intensidad en su luz y si ninguna te acomoda, te voy a enseñar a hacer tu propia lámpara. Lo primero que necesitamos es 8 centímetros de cable. Además, un tubo de papel higiénico y también cinta de aislar. Además, un foco pequeño de 3 voltios, una tira de papel que aproximadamente mida 5 por 7.5 centímetros, o sea, más bien tendríamos un rectángulo de papel. Y también necesitamos dos pinzas para papel, más o menos que midan 2, 3 centímetros. También necesitamos un pequeño vaso de unicel y dos pilas. Paso número 1, asegura el extremo de cada cable con una parte del broche. Ahora las dos puntas que quedaron por fuera, debes de atravesarlas por el tubo de papel. Ahora debes unir las dos pilas AA, dando polo negativo con polo positivo y las vas a pegar con cinta. Estas pilas van a ir dentro del tubo de cartón. Ahora haz un agujero en la cartulina que te dije que tenía que medir aproximadamente 5 por 7.5 centímetros y pasa por ahí el polo positivo. Este polo positivo lo vas a enredar en la bombilla porque de esta manera ya lo estarías conectando. Ahora debes asegurar muy bien la bombilla a la cartulina para que no se esté moviendo. Como ya conectaste para este momento la bombilla a uno de los polos y por supuesto los polos ya están unidos a su vez a las baterías, la bombilla ya debe empezar a parpadear un poquito. Ahora haz un agujero en el vasito de unicel y pasa por ahí la bombilla. Al unir la bombilla con la cartulina va a quedar bien ajustada la bombilla para que no se esté moviendo. Ahora recuerda que hasta este momento solamente hemos conectado bien el polo positivo. El extremo que queda del polo positivo va a quedar casi al lado del polo negativo. Estos se tienen que juntar de alguna manera para que la bombilla realmente encienda. ¡Y listo amigos! Así ya tienen su lámpara casera. Yo sé que les va a quedar súper bien. Los invito a que me manden sus fotografías por redes sociales. En Twitter nos encuentran como arrobaSkullTVMX, en Facebook como SkullTVOficial y a mí como arrobaJCNungaray1. Nos vemos la próxima semana, les mando muchos abrazos cibernéticos y recuerden seguir explotando sus ideas aquí con nosotros en Skullab Recargado. ¡Gracias!